Buenas tardes jóvenes Buenas tardes profesor Buenas tardes Buenas tardes profesor Ya En Cruz Vera y Santa María, Santa Cruz Y lizamos Con eso están completos los 10 Cruz Bien muchachos Este A ver cámaras Cámaras, si no nadie aumenta Se queda en 13 Solamente Jiménez está disculpado Bueno hay algunos Ahí veo 1, 2, 3 y 4 O sea hay 4 nada más Y aparte que Jiménez que ya se disculpó Como debe ser A esos 4 nada más Les voy a hacer preguntas Y van a ir subiendo constantemente El resto Ya verán si pueden subirlo Con la pregunta que voy a hacer Que voy a involucrar toda la clase Una sola pregunta Involucra toda la clase Buenas tardes profesor Buenas tardes Bien A ver Vamos a ver Vamos a ver en el chat Si alguien más Listo Listo Vamos a la clase Bueno Jóvenes Ah perdón Vamos a interrumpir Jóvenes Prácticamente todo el currículum De quinto Tanto de aritmética Como de De razonamiento matemático Está terminado Más bien en la parte de estadística Pensando que no me iba a alcanzar el tiempo Hice una clase Solamente hasta medidas de tendencia central ¿No? Promedio Mediana moda Para datos sin agrupar Y las fórmulas Bueno Para datos agrupados O etcétera Bueno Pero En aritmética Y en RM Se han Concluido Los currículum De los De los cursos Por ejemplo Ustedes están en quinto Si ustedes miraran Pudiesen mirar su libro Tanto de aritmética Como de RM Eh Las dos partes finales O sea Como tres clases finales Ya tienen lo mismo O sea O lo hago en RM O lo hago en RM O lo hago en aritmética Pero El asunto es que Ya es la parte final Porque hay que Saber llevarla Y hay que Darles lo mejor ¿No? Lo mejor Para que ustedes Se vayan aprendiendo algo Así que Lo que más me preocupaba Era la parte de estadística Eh Que tuve que hacer Hasta Promedio Mediana y moda Para datos agrupados Pero me faltaba Algunas cosas Como que eran Las Lo que hice Fue medidas De tendencia Central O sea Cuáles son las medidas Que están en el centro ¿No? Y eso te da una idea De los De los que están Pegadas al centro Y de los que están Más cerca Al promedio ¿No? A la mediana Y eso Lo que vamos a hacer ahora Son las medidas De dispersión Porque en la realidad Los datos No todos están Alrededor del centro Pegaditos Ni nada ¿No? Hay datos que pueden estar dispersos Por ejemplo Hay un alumno Que es un alumno regular ¿No? Hay un alumno regular Que saca puro 20 Tus cinco exámenes Fueron puro 20 20 20 20 20 Y 20 Es un alumno regular Su promedio Es 20 Si tú te das cuenta Todos los datos Están Pegados al 20 O sea Es un alumno Que tiene un promedio Excelente ¿No? O sea Es un promedio máximo Hay otro alumno Que también saca puro 08 ¿No? 08 08 08 08 Y 08 Es un alumno regular También Porque Si sacas el promedio Es 08 Y todas sus notas Están pegadas al promedio O sea Es un alumno regular ¿No? Pero Hay alumnos Que te sacan un 02 Después Un 20 Después un 05 Luego sacan de nuevo Otro 20 Luego un 18 O sea Quiere decir que Si le sacamos el promedio Hay datos que están alejados Hay datos que están cercanos ¿No? Entonces Para eso existen Las medidas de dispersión ¿No? Justamente las medidas de dispersión Te van a Definir Definir Qué muestras De datos Son Los más dispersos Relativamente Comparándolos Con otros datos Del mismo tipo ¿No? Por ejemplo Camargo Cinco notas De arimética Ya Y sus notas Son variadas De las señoritas Contreras Cinco notas De arimética Sus notas También son variadas Pero ¿Quién de los dos Será Más regular? ¿Quién de los dos Tendrá Sus notas Más dispersas? O sea A veces está abajo A veces está arriba Sorprende con un 20 Como el otro En la otra nota Tiene un 04 Etcétera ¿No? Eso 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 es tener Las notas dispersas En cambio De otros que están En 12 15 14 13 12 ¿No? Sacas el promedio Y alrededor del promedio Están casi agrupados Todas sus notas En cambio En el otro caso Que les mencionaba Alrededor del promedio No están cercanas El resto de datos Están alejados Hay otros que están cerca Entonces Lo que voy a enseñar ahora Son Así como enseñé Las medidas de tendencia Central ¿No? Entonces ahora Voy a indicar Cuáles son las medidas Que te indican Quién tiene Sus datos Más regulares ¿No? Quién es más regular Que otro Por ejemplo ¿No? Bien A ver Entonces Entonces vamos a empezar En la pizarra En la pizarra Van a ver Voy a hacer Todas las medidas De tendencia central En un De un solo O sea Sin parar Serán 10 15 minutos Miren Copien Que luego de eso Habrá una Que otra pregunta Por ahí Y luego Inmediatamente Les viene Algo similar A lo que yo voy a hacer Donde me van a entregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 resultados Bien Así que Van mirando Y No duden En interrumpir Aunque esto es demasiado fácil Pero interrumpan No hay problema Paro Explico Y sigo Bien Se ve lo que está Atrás mío En la pizarra Ya Vamos a empezar Las medidas Vayan anotando Al mismo tiempo Las medidas De tendencia central Para empezar Son Este de acá Esta R Que se llama Rango Rango O recorrido ¿No? Donde Es El valor máximo De todos Sus datos Sumado Con el valor mínimo ¿Sí? Perdón Perdón El valor máximo Restado Del valor mínimo Entonces Ahí te das cuenta Que hay Desde el menor Hasta el mayor ¿Cuánto hay de amplitud? Ese rango El siguiente Sería El rango Medio En el rango Medio Agarro El dato máximo Agarro El dato máximo Lo sumo Al dato mínimo Y lo divido Entre Dos Bien Luego hay algo Que ustedes Ya lo conocen Porque Eso lo necesitamos Para La medida De tendencia central Que fue El problema Es el problema ¿No? En la suma De los datos Hasta XN Si N es 5 Se divide entre 5 Si N es 6 Se divide entre 6 Ese promedio Es la suma De todos los valores Una vez que lo sumo Lo divido Entre la cantidad De valores ¿No? Luego Con el promedio Vamos a hallar La deviación media La deviación media Ya Ya un poco Que me va a indicar Que muestra De datos O que alumno O que grupo De personas Presenta una mayor Regularidad Que la deviación media Es la sumatoria O sea Es la suma De los valores Absolutos ¿Qué quiere decir? Que intervengan aquí Los valores Absolutos Que no va a haber Para nada Valores negativos Bajo ningún caso Si la resta Sale positiva Positivo Si la resta Sale negativa Y el valor absoluto Vuelve a salir Un valor positivo ¿No? Entonces La sumatoria De la resta De todos los valores Menos El promedio Dividido Entre el número De datos No hay 5 Aquí comenta Dije que era 5 Le puse 5 N Dividido entre N ¿No? Puede ser 10 10 8 ¿Qué es la deviación media? Es la sumatoria De la resta De cada uno De los valores Contra el promedio Contra el promedio Que ya se dieron En el paso anterior El promedio De su dato Primero ¿No? Luego sigue La varianza ¿Qué es la varianza? La varianza Ahí está Este signo Que parece una O Pero no es la O Es un signo griego ¿No? Elevado al cuadrado Así se representa La varianza ¿No? Varianza Bien A ver ¿Qué vendría a ser la varianza? La varianza Vendría a ser La sumatoria De Esos valores Anteriores Ahí como ustedes ven Como ustedes ven Dividido entre N Pero cada valor O sea Cada resta Que se ha hecho De cada uno De los valores Contra el promedio Se elevan al cuadrado Se elevan al cuadrado Y se divide entre Número de datos La varianza La varianza Varianza Rango Rango medio Promedio Desviación media Varianza Con Z Bien Rango Rango medio Promedio Desviación media Variante Ahora Ahora Esto que está al cuadrado Le sacamos la raíz cuadrada Y Tenemos La deviación Típica La deviación Típica O estándar Que viene a ser La raíz cuadrada De la anterior O sea De la Variante ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí me sale 16 En la varianza La deviación Típica Será Raíz cuadrada De 16 4 ¿No? La raíz cuadrada De la varianza Simple Ya estamos Llegando al final Luego El coeficiente De variación El coeficiente De variación Este de acá Es un paso Previo Para el final Ya que me va A determinar Ya al 100% Que muestra Es más Variable De la otra El coeficiente De variación Es la división Entre la División Típica O sea Este valor De aquí La diferencia De la raíz cuadrada De la varianza Dividida Entre el promedio Y el promedio Ustedes lo tienen Más a 3 Dividido en 3 Promedio Y por último Este valor Como siempre va a ser Este valor Como siempre va a ser Menor que la unidad O sea Va a ser Mal ¿No? Este valor En pequeño El promedio Seguro De la variación Típica Entonces Valores decimales Multiplicado Por 100% Será el coeficiente De variación Porcentual Entonces Será La variación Típica De el promedio Multiplicado Por 100% Bueno Esos son los resultados Que van a agregar En un solo ejercicio Ahora voy a explicar Con dos casos Con dos casos A ver De un alumno Y de otro alumno ¿Quién es el alumno Que presenta Mayor regularidad Por ejemplo En su nota ¿No? A ver Rango Rango Medio Promedio Deviación Médica Varianza Deviación Típica O estándar Coeficiente Variación Y coeficiente Variación Porcentual ¿Alguna pregunta? A ver Voy a dar un minuto Para que termine De copiar la fórmula Porque necesito Este espacio Para hacer los ejemplos Con estos datos Que ya tengo aquí ¿Cuál fue el apellido De la primera señorita Que me dijo Para grabar? Contreras ¿No? ¿Cuál es su nombre De la señorita Contreras? Sí, sí Es con mis Sí, dígame O dos y latina O dos y griega Dígame, profe Perdón ¿Cómo se llaman Estas dos últimas Fórmulas Me preguntan Coeficiente De variación Ojo La deviación Típica Entre el promedio Esta deviación Entre el promedio Y si tú Lo multiplicas Por 100% Te va a dar Ya en Un porcentaje Aquí será decimal Acá será porcentual ¿No? Bien Entonces Profesor No entiendo Su fórmula ¿Para qué entras Al último? Es que No, la verdad No entiendo O sea ¿Qué es lo que Debo copiar? Las fórmulas Rango Valor máximo Menos el valor mínimo Rango medio Medio La deviación B Y todo lo que He hecho ahí Ya profesor Gracias Pero Ojo Esa es la forma Yo voy a hacer El equipo Profe El rango medio Es por ubicar El rango medio Es la suma De los dos extremos Dividido entre dos El valor máximo Con el valor mínimo Dividido entre dos ¿Y lo que le voy a cuadrado ¿Qué es? ¿A cuál? Este Eso se llama Varianza Y a esto Si tú le sacas La raíz cuadrada Ya no te da cuenta Le sacas la raíz cuadrada Te quedas en raíz cuadrada Eso se llama Desviación típica ¿Es una O? No, no es una O Es un signo griego Ay, ay, ay Antes que vos Le sigan preguntando No, hombre Todos los últimos Que han entrado Los últimos Que han entrado Que están perdidos Para ver Esa es la última Profe, disculpe Es que yo Estoy trabajando Y hoy día Había mucha gente Que me quedó la lengua Señorita Trabaja y estudia Que viene La policía Pregúntale No, no, no Pregúntale ¿Alguien tiene alguna pregunta Antes de borrar? Señorita Manrique ¿Alguna pregunta? No, la señorita Manrique Por ejemplo No tiene pregunta Porque estaba apreta Y ha sido La primera Que tenía Antes de la clase Bueno, ¿Quién me quiere Pregunte algo? A ver, pregunte nada más Por el chat A ver Ya Pregunte Type Ese al cuadrado Esto se llama Varianza La varianza Es la sumatoria De la anterior De los datos O sea La resta Es el promedio De cada uno De los valores Con el promedio Esas restas Las elevas al cuadrado Y las dividen nuevamente En 3 Así como tal Esa es la varianza Valor absoluto De las restas De cada uno De los valores Con el promedio ¿Qué son diferentes? El de arriba Con el de abajo Ya El de arriba Te va a salir Un resultado Y al de abajo A ese resultado Le sacan La raíz cuadrada Y ya sale Sin raíz cuadrada Sin proponente De los ¿Qué es la X? La X Es el promedio ¿Cómo tiene el promedio? La suma de los valores Dividido entre el número De valores El otro de rayitas Este es promedio Hay otro de rayitas ¿Cuál? El X Promedio 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 ¿Qué significa DM? DM De 10 y media Es la suma De la resta Del valor absoluto De la resta De cada uno De los valores Contra el promedio Profesor Una pregunta ¿Vas a hacer ejercicios? Voy a hacer Un ejemplo Lo que quiero Es copiar Este lado de acá Lo que quiero que Tendiendo en copiar Este lado Esto es lo que voy a Resuelto Justamente necesito La fórmula Porque ustedes Van a entregar Cada uno De los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Ves que hasta ahí? Creo que es suficiente No es tampoco Una hora No es bastante Para poder Esperar A ver Vamos a empezar Atentos El alumno Jiménez Presenta las siguientes notas En RMA No, en Alimete En Alimete 12, 12, 12, 20, 16, 14 La señorita Sisi 14, 16, 16, 16, 18 Con estos datos Vamos a resolver Vamos a resolver Los 8 puntos Que estamos ¿Sí? Muy bajito El alumno Jiménez Se fue Recién había empezado Yo me tengo Anotado con 12 A ver Vamos a ver Entonces Para empezar El rango De cada uno Rango De Jiménez ¿Qué es el rango? A ver Camargo ¿Cómo hallaría el rango? Camargo Ahí ¿Cómo hallaría el rango De la nota de Jiménez? Camargo Bueno De su punto Con El X máximo Menos Ya No, no Ya sabemos la fórmula Simplemente Dame el rango aquí Ah 20 menos 12 8 ¿Cuánto es el rango entonces? Sí, ese es el rango 20 menos 12 Pues dime 20 menos 12 Y ¿Cuánto es 20 menos 12? Dime el rango 8 Ya Ese es el rango De Jiménez El rango de Jiménez Ya lo tengo anotado acá 8 Ahora vamos a hallar El rango Para Sisi A ver Vamos a ver La señorita Manrique Señorita Manrique A ver ¿Cuál sería el rango Para la alumna Sisi? 18 Menos 14 4 Muy bien Ya lo tenemos acá anotado El rango Entonces ¿Hay algún problema En el rango? ¿Hay algún problema En el rango Señores? El rango Es la resta Del mayor De la información Con el mayor De la información ¿No? Fácil 20 menos 12 8 Eh 18 Menos 14 4 Profesor Disculpe ¿El rango no era dividido entre 2? No señorita Ya pasamos al rango medio ¿Sí? Ahora Vamos al rango medio Vamos al rango medio de Jiménez Vamos al rango medio de Jiménez Miren Hasta aquí para empezar ya va en pérdida Jiménez Miren su rango Está mostrando un amplio recorrido ¿No? O sea que las notas están dispersas Acá el rango ese de la alumna Sí, sí Sí, sí Es más corto O sea que es decir Que presenta una mayor regularidad ¿Sí? Vamos ahora al rango medio El rango medio por fórmula Era la suma de los extremos Dividido entre 2 A ver si dice Borda Borda ¿Ya? Para Jiménez ¿Cuál sería su rango medio? ¿Dijo Borda? Ah Sería 14 De Jiménez ¿No? 26 entre 2, 13 La máxima La máxima Más la mínima Dividido entre 2 4 El valor máximo Sumado al valor mínimo Dividido entre 2 A ver Chávez ¿Cuál sería el valor mínimo? Profe El valor máximo Bueno El valor mínimo Sería este 32 Individido entre 2 16 Profe Dije 16 ¿Quién dijo 16? Yo no he escuchado 16 Borda Yo dije 16 ¿Quién dijo? Acabo de decirlo Le dije 16 Sí No señorita Pero dígame el apellido Porque yo escucho Borda Defensor Yo le mandé por el chat Borda No, no Borda Le pregunté Como al alumno último ¿Quién fue? Chávez 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 Por ahí entonces La luna Cici Le va dando Que tiene un recorrido O sea Un rango O sea Su amplitud El recorrido Es mejor Por el momento Ya vamos Avisorando Que la señorita Cici Tiene un mejor Promedio O es más regular Sigamos con los datos Ahora Vamos a entrar Promedio de cada uno A ver Eso quiero que Lo hagan ustedes Y ahorita voy a preguntar ¿Qué es el promedio En la suma De los valores Dividida Entre el número De cada A ver Yo lo hice ¿Quién ya tiene listo El promedio 14,8 ¿Cuánto? 14,8 ¿Quién habló? ¿Qué ha pedido? Borda Muy bien Borda Ya dio Perdón El promedio De la señorita Cici ¿Alguien ya lo tiene? Santa María ¿Cuánto? 16 Pranley Suma más 1 A ver Entonces 14,8 Era el promedio De Jiménez De sus notas Y de la señorita Cici 16 Nuevamente Nuevamente Volvemos a encontrar Un valor De promedio Que se acerca A las notas centrales También El 16 ¿No? En cambio Con Jiménez 14 Pero tiene 12 12 alejado Un 20 alejado El 14 O sea Seguimos Seguimos más o menos Teniendo la idea De que acá La señorita Tiene una Mejor regularidad ¿No? Bueno Vamos a ver Ahora Pasamos a la Deviación Deviación Media Mira la Deviación Media De Jiménez La voy a hacer yo Y a alguien Me va Tener que ir Haciendo Paralelo A lo que hago yo Paralelo A lo que hago yo Y va adelantándose Y haciéndome La deviación Media De la significación Para no demorarlo Mucho ¿Ya? ¿Qué era la deviación Media? Era las restas Del promedio Por ejemplo Para Jiménez ¿Cuál es su promedio? 14,8 La resta De cada una De sus notas Con el promedio Pero en valor Absoluto Esa resta Lo negativo Lo entrega Como positivo Y lo positivo Sigue siendo positivo ¿No es cierto? A ver Entonces como ya Tengo el promedio Jiménez Que es 14,8 14,8 Menos 2 Menos 12 2,8 Ahí está la primera resta Si alguien no entiende Lo que estoy haciendo Pregunto Sigo con su promedio 14,8 Menos 12 De nuevo 2,8 Sigo haciendo La resta Del promedio 14,8 Menos 20 5,2 Sigo haciendo La resta Del Siete 14,8 Menos 16 1,2 1,2 Y por último 14,8 Menos 14 0,8 Toda esta suma La divido entre 1,2,3,4 5 valores ¿No? Y me sale Que la derivación Media Del alumno Jiménez Es 2,56 Esa suma Divido entre 5 Me sale 2,56 Estoy aproximando A dos valores O a un valor Mejor Ustedes igualito Redondeen A un valor Si quieren O a dos Valores Bien 2,56 ¿Alguien Tiene alguna duda Con esto? ¿De dónde me salió El 2,8? 14,8 Menos 12 Ahí está 14,8 Menos otro 12 Ahí está 14,8 Menos 20 Ahí está 5,2 14,8 Menos 16 1,2 Y 14,8 Menos 14 0,8 La suma De todo esto Divido entre 5 Me sale Profe El otro sale 0,8 Profe ¿Quién dice? ¿Quién ha dicho? Chávez 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 ¿Quién más ha sacado el dato? 0,8 Profe ¿El otro sale 0,8? No El de S Sale 0,8 Chávez ¿Cuánto te sale La deviación media De Sisi? 0,8 Profe ¿Y la otra señorita Que habló ¿Quién fue? Borda Listo Borda Y la Chávez Perfecto ¿Cuánto había salido El promedio De la 0,8 No, no 16 16 Sí Profe El promedio De las 25 Ahora sí Si retamos 16 menos 14 2 16 menos 16 0 Pero 16 menos 16 0 16 menos 16 0 16 menos 14 2 Entre 5 4 Entre 5 0,8 Ahí está La deviación media De la De la No 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 Miren Miren la comparación De la deviación media O sea De la deviación media De la deviación media 2,56 Y de la deviación media De la señorita 0,8 Quiere decir que si me está más desviado, ¿no? 2,56. Imagínense. Ahora vamos a la variabilidad. Esos valores que ustedes tenían anotados de la resta en la deviación media, cada uno de esos barroncitos lo elevan al cuadrado, ¿no? En la deviación media, en el caso de si me está. Vamos a ver. La resta elevada al cuadrado. 14,8 menos 12 es 2,8. Y ese 2,8 lo elevamos al cuadrado. Y seguimos. Finalmente me va a salir 1,8 al cuadrado. Y seguimos. 14,8 menos 20 es 5,2. 5,2 al cuadrado. 14,8 menos 16 es 1,2. 1,2 al cuadrado. Y luego, 14,8 menos 14 es 0,8 al cuadrado. Y todo eso, 1,2,3,4,5 dividido entre 5. Ahora tengo que verlo en mi calculadora. Ahora, 2,8 al cuadrado, anotarlo. 2,8 al cuadrado, anotarlo. 5,2 al cuadrado. 7,84. Toda esa suma de resultados que ya no se le da al cuadrado, ya no se le da al cuadrado, el cuadrado, el cuadrado, el cuadrado, lo sumo y lo divido entre 5, me da 49,64, como hizo por ahí. Primero le puse 49,6. Entonces, esa es la varianza del alumno que me dice 49,6. Es la varianza elevada al cuadrado. Si yo hay una varianza para la señorita Sissi, voy a tener varianza para la señorita Sissi. Hacer la resta del promedio, que es 16 menos 14,2. 2 al cuadrado, 4. Vemos 0 al cuadrado, que es 0. 0 al cuadrado, que es 0. 0 al cuadrado, sigue siendo 0. Al último, nuevamente, 2. 2 al cuadrado, y 2 dividido entre... 8 entre 5, 1,6. Viene la varianza de Jiménez, 49,6. Viene la varianza de la señorita, 1,6. O sea, ya se está... Profe, creo que a la alianza de Jiménez le faltó dividir entre 5. No, no. Luma no va a ser 49. 5,2 elevado al cuadrado, más de 26. Otro 5,2 elevado al cuadrado. 5,4 sale, profesor. ¿Cuánto? 10,4. A ver, vamos a ver. 2,8, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Acá borraron una. Ya. A ver. 2,8 al cuadrado, más de 5. 2,8 al cuadrado, más de 5. 7,84. 5,2 al cuadrado, más de 25. ¿Cuánto sale la varianza de Jiménez? Yo, la verdad, no. 10,4. ¿Quién ha corregido? Ortega. ¿El apellido del 5 corregió? Ortega, profesor. ¿Alguien está de acuerdo con el valor de Ortega o alguien no está de acuerdo con el valor de usted y piensa que lo ha hecho mal? A mí no me salió eso. ¿Cuándo te sale? En eso estoy, profe. Ya. A ver, 2,8 al cuadrado. 2,8 por 2,8. Sale 7,84, como es dos veces. Va 15,68. Sale 8,96. Ya me pusieron en duda. Están variando, profe. Ya me pusieron en duda dos alumnos, ya. Hasta aquí va 15,68. Comento 2. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a tener que hacerlo yo mismo. 5,2 por 5,2. Sale 27,54. Faltaría 1,2 al cuadrado. 1,44. Y el otro 0,64. Vamos a ver, esa sumita está fácil. 44,8. Ah. 44,8. 44,8. Y ahora debería entre 5. 8,96. ¿Cuánto? 8,96. Listo, ahí nos quedamos. Borda, profe. La misma persona que dijo ese valor. 8,96. ¿Quién fue? Borda. Más antes también había otra persona que había sacado ese valor. Para ponerle a Borda y la otra persona. ¿Quién fue? Había dicho 10, tanto. ¿Quién fue? Profe, cielo se equivocó. Ya, Borda y Ortega. Ya nos dejan, mi compañero y mi compañera triunfa. Ya, 8,96. Ya. Entonces, creo que hemos pasado bastante tiempo en esto, pero nos ha servido para estar bien claros. Bien, ahora, de la desviación media, de la desviación, perdón, de la varianza, a cada uno le sacamos raíz cuadrada. 8,96 raíz cuadrada. 8,96 raíz. 2,99. 3 casi, 3. 3. Ahora, raíz cuadrada de 1,6. 1,2. Miren mi calculadora, no ven, a pensar que es científica, acá no hay que decir que compre 5 soles. 1,6 raíz cuadrada. No me es científica, pero. 1,16. 1,26. Ya, 3. 1,3. Bien, me asesco a la parte final y sigo viendo, y sigo viendo que acá hay más regularidad. 1,6, 8,96. La desviación, el promedio, los valores son, se están a la mayoría. Miren el rango o recorrido 8, 4, ¿no? Quiere decir que, a veces, si me piden buenas notas, a veces me piden... Profe, disculpe, ¿cómo hay el 0,6? ¿Dónde está el 0,6? ¿Este? Ah, ya, espérense un minuto. Ya, pasamos. Entonces, a este le saco raíz cuadrada, esa es la deviación típica, ¿sí? O estándar, a la varianza le saco la raíz cuadrada de deviación típica. Ah, lo divide entre el número, 5. O sea, 3 entre 5, 0,6. Entonces, estamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, ya que me van a entregar. Entramos al séptimo valor. ¿Cuál era el coeficiente de variación? Era la variante, perdón, la deviación típica, o sea, al cual ya le sacaste la raíz cuadrada dividido en 3, promedio. Por ejemplo, en el caso de Jiménez, sería 3 entre 14,8. ¿No? En el caso de Jiménez, sería 3 entre 14,8. Yo lo tengo mal al cerrarlo este porque tuve un error ahí que ustedes lo comenten. 0,20. ¿Cuánto sale? 3 entre 14,8. 0,20. Ya, 0,2. 0,2. Ya. Ahora para la otra señorita, para la señorita, sí, sí. 1,3 entre 16. 0,08. 0,08. 0,08. A ver. Sí, profe, sí sale eso. Ya, entonces tenemos 1,3 entre su promedio, ¿qué es? Sí, 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 sí. Sale 0,0... 0,08. 0,08. ¿Y el siguiente valor de 8? 0,08. Ah, 0,08. Ahí, ahí, eso lo podemos tomar como 0,1. Ahí está justamente lo que había dicho. 0,1. 0,08 considerado como 0,1. Muy bien. Todo lo multiplicamos por 100. Y ahora por 100, corre usted dos cifras, ¿no? O en el caso ya que le he puesto 1 sería 10%, ¿no? En este caso sería 1, 2, 20%. Y acá 0,1. 1, 2, 10%. Se acabó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 respuestas. Coeficiente de variación final, 20%. Coeficiente de variación de la otra luna, 10%. Finalmente, podemos concluir que la señorita, Sisi, presentó en sus notas en todo el periodo del año, mayor regularidad que el alumno. Bien, entonces, ahora sí, jóvenes, su única pregunta, les voy a mostrar la ficha, copia, y todo aquel que va terminando, que va a lanzar. Yo con ustedes, hasta el día lunes, jóvenes, ¿sí? Que pasen el resto del día. ¿Ya terminó la clase, profe? Señorita, ahora viene su examen. Ah, ya, ya. A ver. Dice ahí, Pepito y Lissito son dos alumnos muy estudiosos. Se quieren saber cuál de los dos es más regular en sus notas. Lissito, dieciocho, quince, diecinueve, veinte, veinte, catorce. Cuidado, ahí hay seis, ¿sá? Quince, diez, tres, seis. Y Luisito, quince, veinte, dieciocho, veinte, catorce, diecinueve. Casi parecida, ¿no? Justamente es lo que se dice. La diferencia es que no hay nada. Ok. Ok. Joven, es antes que empiece la masacre. ¿Alguna pregunta? Profesor, tenemos que darle los valores de todos, o sea, todos. A ver, usted empieza poniendo R, después pone RM, después pone X, bueno, X nomás ponga, no ponga una reita arriba. Después ponga DM, después ponga una O elevada al cuadrado, o una O con un dos seguido. Una O y un dos al costado, que es igual. Luego una O sola, luego un CB, y luego un CB con un porcentaje. Son ocho respuestas. O sea, solamente quiero el de Pepito. No, señorita, de los dos. Ay, 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 ya, ya, profe, gracias. Así como he hecho de... Sí. Ahí son ocho respuestas. Ponga la ficha de nuevo. Voy a empezar. Profesor, si son ocho, o sea, ocho de cada uno, ocho, ocho, dieciséis. Claro, son, miren, uno de ocho está y otra columna de ocho. Ya, profe, muchas gracias. Para poder comparar quién fue más regular, ¿no? Gracias. ¿Quién fue más regular? No. No. No, no. 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 Ya terminó ahí. De uno y al costado las ocho del otro. ¿Cuáles son los ejercicios que estaba haciendo? Es igualito. He hecho un ejercicio con manzanas y ahora estoy haciendo con arandas. Realmente que antes eran cinco, ahora son seis. Tranquilos muchachos que para hacer todo eso tienen quince minutos exactos. Aparte de lo que ya corrieron. Aparte quince minutos. Gracias. 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 señorita Mesa le voy a dar a usted la posibilidad de que mande a mi chat a mi whatsapp su resultado ya, por ahora no pero tome los datos y va a tener que resolver de todas maneras no encuentro una manera con una pregunta no resolvería nada así que voy a poner la ficha tome la nota, ya se puede retirar y me manda y me manda ya se puede retirar y me manda Gracias. Gracias. 10 minutos, jóvenes. Listo, profe. ¿Solamente le puedo enviar los números? Un grupo de números primero y otro grupo de números después. Así. Ya, primero le envío el de Pepito y luego el de Luisito. Ya, claro, ese es el orden, no te preocupes. Muy bien, me parece que está bien. Gracias. 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 Ahorita se lo mando. Gracias. Y Luisito el segundo ¡Fablito! Ya era perfecto Debe ser su enamorado ¡Fablito! A ver, por si acaso yo no solamente he pedido la respuesta de uno sino de dos Ya, profe, ya acabé la respuesta, profe. Se lo mando primero el de Pepito, profe ¿Quién me pone ahí? ¿Pepito? Sí ¿Cuáles son resultados del ciclo? ¿O los otros resultados del ciclo? ¿Cómo aquí puede ser el resultado? Yo ya sé ¿Cómo se puede terminar en forma porcentual? Por ejemplo, Manrique ha mandado uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, cinco, siete El octavo resultado Yo le mandé los dos El octavo resultado por el ciclo de evaluación porcentual tiene que terminar acompañado por el 112 12% Un signo de porcentaje El último valor 야, profe, el octavo se termina el último el octavo debe terminar sin un signo de porcentaje desde el costado Evangelices un signo de pulsante en la borda Yo preferita Listo, señorita. Gracias. Gracias. ¿Quién hicieron los alumnos? Profesor, ¿le llegó? ¿Enrique? Sí. Gracias. Ya, hasta luego. Bueno, sí, el último valor del Estado, el Estado, sí, sí, usted mueve 12, pero 12 nada más tiene que decir 12 por ciento, compañera, por ciento. Alguien en su celular, el gobierno de su computadora, tal vez lo trae encima del porcentaje. Gracias. ¿Quién hay cuatro minutos? Ya, profe, listo. Ya se lo mandé, profe. Ya, profe, me paso a retirar, profe. Hasta luego. Profe, discúlpele, digo. ¿Qué ha ido? ¿Solano? Gallegos, Gallegos. Gallegos. A Oterra, Solano, Chávez, Vila Fuerte, Santa Cruz, a Saipel, no hay gallegos, ¿no? No, no, no. Vila Fuerte. Taipel también entregó. Vila Fuerte. Vila Fuerte también acaba de llegar. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señorita. Faltan tres minutos. Guayguaguamán te entregó. Profesor, yo le envié a Solano. Camargo también entregó. El profesor le llegó a Solano. ¿Cuál es su apellido, señorita? Solano. Solano, sí. Solano. ¿Sí? Ya, listo, ya llegó. Ya llegó. Va a ser mío. ¿Ortega? Sí. Vázquez, 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 Camargo, Guayguaguamán, Contrera, Vila Fuerte, Taipa, Ciudad, Gallegos, Solano, Santa Cruz, Manrique, Ortega, Ortega, ¿se refiere? Sí, profesor. Ya llegó. Ya llegó. ¿Verdad, Julio? Ya, gracias. Esquerra y Contrera Fernández, Santa María, Guaytán también, Vera Lizarbe también. Vera Lizarbe, Santa María, Guaytán, Contrera Fernández, Vázquez, Camargo. Sí, profesor, saludo. Ya. Cuídese. Igual manera, señorita. A ver, acaban de mandar. Quirodo Barbagelata y Lizano Pampamaro. Profe, ya le envié Quiroz. Sí, sí, sí. Quirodo Barbagelata. ¿Qué? Ay, ya tejí. Quirodo Barbagelata, ya entre vos. Chao, profesor. Chao, luego. Guarcaia también. Guarcaia González. Camargo. Un minuto. Buenas noches, los pastores. Aramayos también veo acá. Amargo. Amargo, Aramayos. Amargo. 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 Profesor, ya le envié ¿Cuál es tu apellido? Fernández González, veo ahí González y veo Fernández González y Fernández González González Aramayo también, Camargo también A ver, señor Centeno ¿Usted está presente o solamente dejá su ficha? Claro, claro, sí estoy presente ¿Pero no entrega nada todavía? ¿Ya voy a cortar ya? Ya casi Escalante Entrebaurita, creo Más antes, no sé González, Guamanquispe Fernández Aramayo Gutiérrez, Camargo Huarcaia Salinas Timorán Melisa ¿Está presente? Sí No hay nada Ningún chat Señorita Quiroz Ya puede Retirarse a Mozart Fernández también Fernández Vaca Camila Quirodor Bajelata Cerrato Type Type Alarcón No sé para qué Sigue aquí Creo que quiere pasar preguntas Se le va a hacer su respectivo descuento No, profe ¿Y qué hace ahí, señorita? Si usted ya debe Te voy, profe Ah, ya Quirodor Bajelata También aquí ¿Está espiando algo? Ya, profe Se lo envío ya Me tomó el tiempo así De separarlo Por eso me lo voy a hacer Centeno Ya está ahí Centeno Ok Muy bien, joven Nos estamos viendo Gracias por todo Salinas ¿Usted ya entregó O le falta? Estoy esperando Que alguien le envíe La respuesta por chat Salinas Aún no está presente Ha dejado su cámara ahí Con su nombre Señorita Quiroz O a ver Quiroz ¿Qué es? Quiroz Duarabajelata Areli Ya terminó Bueno Gracias, jóvenes Ahí acabó todo Cerramos